La información tiene que ver con el Rally Regional y un piloto que debutó ganando, pero hasta aquí se le ha hecho una sana costumbre, no para de ganar. Estamos con Daniel Medrano. Daniel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Fabián. ¿Para qué me acuerdo un poquito? Ahí está, está perfecto. Estábamos recorriendo la galería de imágenes donde vemos el vehículo en distintas circunstancias realmente espectacular. Sí, sí, sí. La verdad que hemos andado muy bien y estamos muy felices por lo que está pasando. No nos imaginábamos desde un principio que a esta altura íbamos a estar ya tan acomodados y bueno, fue una sorpresa para nosotros también. Una diferencia que te da tranquilidad, pero de alguna manera te pone presión para decir tengo que llegar como vengo hasta el final del campeonato. La verdad que nosotros en realidad mucha presión no tenemos porque al ser muy nuevos en esto, de esto viene como de arriba, entonces estamos bastante tranquilos, no sentimos presión por ahora. Bueno, el 147 para toda la gente que nos está escuchando y por allí nos sigue también, está siendo preparado como siempre allí en la zona de Allen por el equipo de Tapatá, ¿no es cierto? Sí, sí, el auto sigue estando ya como los años anteriores por el equipo de Gerardo y bueno, está espectacular. La verdad que el auto viene muy bien. Contanos un poquitito esto de estar punteando el campeonato sin perder, recién nos decía Eduardo, la revelación del campeonato sin perder ni siquiera, no solo una fecha sino ninguna etapa. Venís muy parejito. Sí, la verdad que venimos muy bien. Hasta ahora se nos han dado todos los resultados tanto en la carrera como en las etapas individuales. Por eso es que tan rápido hemos podido tomar tantos puntos, porque hemos podido cosechar el 100% de cada carrera. Entonces eso, sumado a los puntajes dobles con el nacional, en cuatro fechas estamos primero. Realmente el cosechar tantos puntos enseguida te manda para arriba. ¿Cuál es hasta ahora la que has participado que más te gustó que vos dijiste, más allá de la primera que fue tu primer podio como piloto, no como navegante, pero cuál fue la primera que vos dijiste, esta es mi carrera, esta es la que yo disfruté? No, sin duda la Vuelta de la Manzana. La Vuelta de la Manzana es algo increíble que no se puede creer, más nosotros que venimos ahí atrás sufriendo los caminos después de semejantes bestias que pasan por adelante. Así que cuando la gente realmente nos ve pasar, se emociona porque ve estos autitos tan viejos atrás de las bestias de adelante y realmente la gente se pone muy contenta y adentro del auto lo ves, ves como la gente salta, te anima. ¿Qué sensaciones entrar al autódromo, mítico ya autódromo de General Roca, rodeado de miles de personas con el auto cruzado a pleno o saltando con las cuatro ruedas en el aire? Bueno, eso fue increíble porque primero estar ahí en el autódromo y después el autódromo lleno y bueno, fue una sensación que no se puede describir. Íbamos con César y ya cuando largamos dijimos, bueno, vamos a cuidar muchísimo, no vaya a ser que el desgraciado se rompa ahora. No, para, para, nada, para, para, para. Desgraciado, el desgraciado, este, que vos le llamás desgraciado, el FIA 147, te está poniendo en la punta del campeonato, prolijito, está bien que hay que llevarlo, pero el tipo, bien, reí, ¿por qué es desgraciado? Sí, pero son los temores cuando hiciste tanto esfuerzo a que en la última curva, en la última recta, en el último lomito se rompa algo, así que dijimos, bueno, vamos muy despacito, muy prolijito, vas a terminar, ya está todo el trabajo hecho y la verdad que cuando apenas largamos ahí nomás ya estábamos otra vez divirtiéndonos porque como la gente te anima y te emociona un poco, bueno, uno trata de devolver un poquito todo eso y, bueno, fue una sensación increíble. Sentiste en carne propia lo que explicaba Roberto Miloani tantas veces, decir que lo mejor es cuando vos entras bien, pero bien en una curva y la gente revolea, tira las gorras, ¿esa es la sensación? Sí, te das cuenta dentro del auto cuando la gente de afuera te ve bien o venís parejito o venís fuerte porque es increíble cómo se ve dentro del auto, cómo la gente salta, mueve algo, así que no, te das cuenta, te das cuenta de todo eso. Bueno, ¿cuál es la próxima competencia en la que hay que ir a ganar? Claro, y ahora viene... Metimos presión ahí de entrada. Sí, ahora viene Luis Beltrán, el 10 y el 11, que bueno, vamos a correr ahí en Beltrán, Pomona, La Marque, toda esa zona, así que vamos para allá. Una carrera que ya la han hecho, vos la hiciste como navegante, pero ahora la vas a hacer como piloto. Sí, la hicimos hace ya un tiempo y, bueno, en ese momento como navegante no nos fue muy bien porque nos pegamos un revolcón, pero bueno, ahora vamos otra vez con todas las ganas y, bueno, a hacer una carrera que es muy rápida, con muchos lomos y corriendo entre las chacras. Así que, bueno, esperemos que salga todo bien y que podamos ya rescatar los 10 puntitos que necesitamos para tratar de definir el campeonato. O sea, básicamente en Beltrán, si todo anda bien, te coronarías campeón. Bueno, sí, sí, quedan tres fechas y de las cuales nosotros con César, si ya en la que viene logramos rescatar 10 puntos, ya tenemos cerrado el campeonato. Bueno, Daniel, muchos éxitos, que sigan adelante las victorias y esperamos entonces, si no es en la próxima, si no es en la siguiente, pero tener un nuevo campeón aquí en el regional de Rally de aquí del Bolsar. Bueno, muchas gracias Fabián y un saludo muy grande a César Luengo, mi navegante, que realmente nos lleva muy bien arriba del auto.